Que tenemos la tapa de pronto esta, teóricamente Cabrilla, China, Suárez ya estarían blanqueando su romance, de a poco. Si, por lo pronto los paparazzis los pescaron en la casa de ella, en el balcón más precisamente, parece que hubo una visita de él, trató de eludir lo que era la guardia fotográfica, pero bueno, obviamente no pudo hacerlo, este tipo de cosas a la larga o a la corta terminan saliendo a la luz, hubo todo un operativo de distracción por parte de él, pero los paparazzis estaban apostados en la puerta del departamento de ella, y tienen registro tanto de imágenes en el auto, ahí estamos viendo, se ve poco, pero damos fe de que es Cabrilla, y también lograron tomar imágenes en el balcón, así que ya, por lo menos sabemos de visitas de Nicolás Cabrilla a la China Suárez, lo cual habla de que esos rumores de relación terminan por concretarse, o por confirmarse. Nos vamos a buscar anoche a un amigo de Cabrilla, compañero de trabajo en realidad, que es Mariano Martínez, y esto decía la salida del programa del pelado. ¿Por qué al médico? ¿Por qué no sabes? No creo que te salté al medio mal. Y... Estoy... Estoy... Tenemos que hacer una pregunta incómoda. Estuvo la China Suárez invitada a tu casamiento, sabemos que es tu amiga. Sí. Hay fotos de la China Suárez con Nicolás Cabrilla. Ah, no se ha contado la China. Ni idea, a mí me meto. ¿Estaba invitada a Nicolás Cabrilla a tu casamiento? Estaba invitada a la China con... Nicolás es tu amigo. No, no somos tu amigo, no, tenemos una relación laboral, pero no, no está.